¡Hola! ¿Qué tal de nuevo amigos de Andorici? Soy Francisco Ruiz una vez más y ya estoy aquí de nuevo en esta ocasión con un nuevo vídeo que a los más pequeños de la casa les va a encantar Hoy os voy a recomendar, dado que ya estamos acercándonos a la Navidad estamos en plenas fiestas navideñas os voy a recomendar una aplicación gratuita, aunque con compras integradas en la app la cual se llama Polo Norte Portátil 2015 y lo que va a hacer esta aplicación en su versión gratuita sin necesidad de comprar nada es mandar un mensaje, un vídeo navideño personalizado para la persona que nosotros queramos lógicamente será para nuestro hijo, nuestro sobrino, etcétera, etcétera y siempre orientado a ver cómo se ha aportado en Navidad y que crea más en Papa Noel y que, bueno, hay que ver la cara de los niños cuando reciben el mensaje directo de Papa Noel bien, como podéis ver aquí, la aplicación es una aplicación que ahora os voy a enseñar cómo se utiliza y vais a ver lo que se puede hacer con ella en su versión gratuita sin necesidad de pagar nada además de mandar el vídeo mensaje navideño personalizado para el niño que queramos también incluye una zona de niños donde hay juegos infantiles muy entretenidos para ellos bien, como veis, es una aplicación que es pesadita, pesa 70,3 MB y está disponible para prácticamente cualquier Android creo recordar que es para Android 4.0 en adelante no me hagáis mucho caso tampoco en esto porque aquí, como veis, en los ajustes en la descripción de la aplicación no lo pone bien, una vez descargada ojito ya que os digo, no se la dejéis a ningún chaval, a ningún crío porque primero va a descubrir que el mensaje de Navidad ha sido creado por nosotros si no le hemos puesto el bloqueo parental o, bueno, vamos a romper la magia de la aplicación bien, una vez descargada la vamos a abrir, como os digo y como veis, PNP, Polo Norte Portátil 2015 como veis, ahora estoy en la zona de niños donde están las aplicaciones que pueden utilizar los niños aquí en primera instancia veremos los mensajes de Papá Noel ya creados como veis aquí yo tengo uno, ahora os lo enseñaré para que veáis lo que se puede hacer y tenemos tres juegos uno que es clasificador de regalos ayuda a los duendes a limpiar el taller clasificando los regalos según su color es un clasificador de regalos simplemente tenemos que mandar cada regalo a su color esto para los críos es muy educativo y entretenido y tenemos pues 30 segundos para colocar todos los regalos en su sitio vamos a salir y lo mismo, tenemos un juego aquí que es el duende parlanchi simplemente tenemos que hablar con él para que repita todo lo que nosotros decimos tenemos que hablar con él para que repita todo lo que nosotros decimos todos estos juegos son muy entretenidos para los críos todos estos juegos son muy entretenidos para los críos si desplazamos, cambiamos y saldrá la voz desde la chica vamos, cambiamos y saldrá la voz desde la chica y cada voz tiene su tono divertido para los niños ya que le cambia la voz y por último, el más peligroso de todos si le vamos a dejar el terminal a un crío ya que es el árbol de navidad el cual tenemos que ir sacando todos los regalos agitando el teléfono por eso digo que es peligroso ya que durante 30 segundos hay que agitar el teléfono y si se lo vamos a dejar a un crío pues lo más normal es que el teléfono salte por los aires con la peligrosidad que conlleva bien, vamos al lío de la aplicación que es ir al rincón de los padres como veis, está protegido por contraseña la primera vez que entremos tendremos que poner la contraseña que nosotros queramos yo he puesto en este caso 2015 y desde aquí vamos a entrar a la zona donde vamos a poder crear el vídeo si damos en crear vídeo podemos poner un mensaje de vídeo gratis o mensaje de vídeo premium el premium es pagando tenemos dos opciones pagar 3,99 euros por vídeo o 7,99 euros para desbloquear todo el paquete de todos los vídeos pero en este caso, como yo os digo vamos a ir al vídeo gratuito este vídeo ya lo creé el otro día pues ahora voy a crear otro simplemente hay que ir a la opción de vídeo gratis para grandes o para niños y darle a personalizar ¿vale? desde aquí, desde personalizar tenemos el vídeo ya creado o nuevo destinatario clicamos en nuevo destinatario y simplemente vamos a poner el nombre y la pronunciación del nombre del niño en pronunciación como es un vídeo mira, vamos a poner el nombre por ejemplo y si le damos a pronunciación clicamos ahí y entonces ya tenemos la pronunciación tendríamos que elegir que es un niño la edad del niño es tan fácil como rellenar casillas el niño vive en España aquí añadiríamos una foto del niño y ya le daríamos a siguiente cuéntale algún detalle a Santa sobre la vida cotidiana del niño la vida cotidiana del niño pues aquí tenemos que poner si va a la escuela si va a la guardería si va a la guardería para bebés etcétera, etcétera tenemos muchas opciones para elegir en la otra opción lo mismo esfuerzo solicitado al niño pues guardar siempre sus juguetes aquí tenemos un montón de cosas para seleccionar que seguramente encontraremos alguna que esté relacionada con lo que le hayamos pedido a nuestro chaval y por último su relación con el destinatario pues si somos el padre, la madre, el abuelo, el abuelo, la abuela etcétera, etcétera y simplemente le daríamos a siguiente aquí nos pone que todavía no está corregido bueno, dando a siguiente ya nos iríamos al último paso donde confirmaríamos todo y ya se crearía el vídeo para que veáis lo que podemos crear vais a ver voy a darle atrás para que veáis lo que podemos crear y que es muy atractivo para el niño tanto que la cara de asombro que ponen es impresionante os voy a poner el vídeo que le creé a mi niño que lo recibió hace apenas 3 o 4 días espera vamos a ir a la zona de vídeos porque esto es para editarlo aquí, vamos para atrás mis vídeos y ahora lo vais a poder ver bien le doy aquí a ver el vídeo le doy aquí a reproducir ahora hola amigo ¿cómo estás hoy? ¿qué cuentas? estoy muy contento de verte ¿cómo? sí, claro déjame preguntar amigo ¿podrías saludar a los duendes? amiguito me alegra que estés aquí porque quería hablar de algunas cosas aquí en este vídeo cuando dice amiguito podemos cambiar ese amiguito por la pronunciación del nombre del niño como os he enseñado antes yo puse amiguito pero podría haber puesto bien bien el nombre del niño o sea, paus te esperaré adentro la verdad es que la cara de los niños cuando reciben el mensaje es impresionante ahora como veis aquí sale el libro personalizado según el nombre que hayamos puesto este libro tiene todo lo que necesito saber de ti espero que haya sido un buen chico desde la última navidad en este punto mi niño decía lo sabe todo sobre mí veamos cómo te portaste este año mis duendes me recordaron que este año te pidieron que trates de portarte mejor en la escuela en navidad te enterarás y te esforzaste lo suficiente amigo confío en que siempre harás tu mejor esfuerzo tal vez te visite pronto feliz navidad la verdad es que es impresionante estar al lado del crío cuando recibe el mensaje navideño personalizado de Papa Noel ya que la magia se puede ver en sus rostros en sus caras y como veis lo que os digo las versiones premium nos permiten descargar un vídeo en formato HD por 3,99 euros y crear más opciones de vídeo y todo ilimitado por 7,99 euros si vamos hacia atrás podéis ver que también tenemos otra opción que sería crear llamada todo esto ya os digo es de pago y las llamadas valen una llamada 3,99 euros y 5,99 euros el pase ilimitado donde podemos crear una llamada en el que Papa Noel va a llamar al destinatario directamente a su teléfono para entregarle esta llamada ya os digo que es una aplicación muy buena y que desde aquí Android 6 os recomiendo para que hagáis un poquito más felices y compartáis la magia de la Navidad con los más pequeños de la casa ya que la verdad merece mucho la pena ver sus caras cuando están viendo el mensaje personalizado de Santa Claus ¡Gracias!